Voy a enseñarte una técnica de optimización para mejorar el rendimiento de tu tarjeta gráfica que no muchos usuarios muestran ni conocen. Hola a todos, mi nombre es Kino Barro y bienvenidos a mi querido Smart. Y en este vídeo te voy a mostrar una técnica de optimización para mejorar el rendimiento de tu tarjeta gráfica y por ende tus videojuegos, pero cuidado porque esto es muy delicado. Lo que te voy a explicar ahora no es una simple configuración que vayas a tocar en tu Windows de manera rápida, fácil y sencilla, porque esto es algo un poco más avanzado, algo que repercute directamente en la tarjeta gráfica y como hagas algún paso mal o tengas algún corte de luz o lo que sea, la puedes joder bastante. Y lo que vamos a ver ahora mismo es actualizar la BIOS de nuestra tarjeta gráfica, porque si, nuestra GPU cuenta con su propia BIOS, la VBIOS, la BIOS de vídeo, que es básicamente como si fuese la BIOS de nuestro PC, pero dedicada, exclusiva de nuestra tarjeta gráfica. Al cambiar esto, notaremos una pequeña mejora en el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica, tampoco será algo muy elevado ni muy exagerado, pero se notará y nos ayudará, ya que la BIOS es un elemento que se encarga de gestionar el trabajo, la función de la tarjeta gráfica, el decidir en qué momento debe ofrecer tanta cantidad de vídeo o trabajar a tanta frecuencia, en fin, gestionar su funcionamiento. Esto, entre otras cosas, funciona gracias a un firmware, a una parte lógica, a una parte software, que los desarrolladores de esa gráfica van mejorando con el tiempo y actualizando como si fuese un videojuego. Y como tal, tras cada actualización, van mejorando las cosas y por lo tanto repercutiendo en la mejora del funcionamiento y rendimiento de nuestra GPU en este caso. Así que vamos a comprobar si existe alguna actualización y aunque no la haya, mejorar aún así la VBIOS de nuestra GPU para mejorar su funcionamiento y tener aún más FPS en los videojuegos. Pero antes, oigamos el mensaje del sponsor de hoy. KISS FAN, la mejor plataforma para comprar claves de licencia para Windows 10 y Windows 11 en sus diferentes versiones. También para Office 2015, 2019, 2021 e incluso 2050 también si quieres. Tiene precios bajísimos comparados con las licencias oficiales de Microsoft. Y aún te saldrán mucho más baratas con este código de descuento que te dejo en la pantalla y aquí abajo en la descripción. El proceso de compra es rápido, sencillo y seguro sobre todo también. Y en cuestión de 5 minutos apenas, recibirás por correo electrónico esa clave de licencia que has comprado en la web. Y efectivamente, si compras la licencia de Windows 10 y lo actualizas a Windows 11, la licencia la mantendrás ahí activa y la actualización será totalmente gratis. No tendrás que volver a comprar nada. Aprovecha este descuento y dale caña. Necesitas activar Windows para autorizarlo en su plenitud y además optimizarlo aún más. Muchas gracias al sponsor por el patrocinio y ahora sigamos con el video. Antes de empezar, quiero recalcar que esto es un tanto delicado. Y si no tienes los conocimientos suficientes, ni siquiera la seguridad en ti mismo para realizar este proceso, no lo hagas ya que puedes llegar a dañar tu tarjeta gráfica. Durante todo este proceso, no interrumpas ninguno de los pasos que lleguemos a realizar y lleva mucho cuidado con la corriente de tu PC. Si tienes un portátil, por ejemplo, lleva mucho cuidado con la batería y mantén el cargador totalmente puesto y cargando el ordenador constantemente todo el rato. Y también mucho cuidado con que no se vaya la luz de tu casa. Si se apaga el PC en medio del proceso, podemos llegar a estropear la gráfica y adiós. Bien, para empezar, vamos a hacer una cosa básica y es testear el funcionamiento y rendimiento de nuestra gráfica actualmente con la BIOS que tiene ahora mismo sin tocar nada para ver luego más adelante cuál es la diferencia y además comprobar su estado de salud, si está bien, mal, si tiene problemas o no. Y para eso vamos a utilizar Fullmark ya que nos ayudará a hacer un test de estrés a nuestra gráfica para ver hasta qué punto está bien de salud, a qué temperaturas llega y demás factores. Así que configuramos aquí los parámetros en pantalla completa, resolución máxima que es Full HD, activamos el entidad leasing a tope y le damos ahí para ver qué tal rinde. Le damos a Go y vamos a esperar aquí un poco de tiempo, no sé, 5-10 minutos más o menos así para ver simplemente a qué temperaturas máxima alcanza, qué frecuencia y demás parámetros que vemos aquí ya como el voltaje y demás. Bien, pues ya llevamos aquí unos 5 minutos más o menos y hemos visto que la frecuencia ha estado bastante alta para la gráfica que tengo, que es una 1070, también una carga a tope del 100% como ya hemos visto y la temperatura máxima a la que ha alcanzado apenas pasa de los 70 grados, cosa que está muy bien. También os digo que la refrigeración que tengo en el PC es bastante buena, así que eso ni va a ser un problema. Así que bueno, tras estos minutillos de test comprobando que todo ha estado bien, pues ahora vamos al paso número 2. Antes de seguir, quería recomendar que cambies el cable de vídeos y que tengas un PC de sobremesa a la gráfica integrada del procesador si es que tiene y que antes hayas habilitado en la BIOS para que luego evites parpadeos raros en la pantalla. Ahora sí, segundo paso, descargar la herramienta NVIDIA NVFlash. Esta es la herramienta principal del vídeo que utilizaremos para flashear la BIOS de nuestra GPU y cuyo enlace tenéis aquí abajo en la descripción para que la descarguéis fácilmente. Nos vamos a la web oficial de TechPowerUp, la descargamos aquí, NVIDIA NVFlash. La última versión que hay, le damos a Download, elegimos un servidor cualquiera, esto da igual, da lo mismo, lo descargamos y ya una vez descargado nos dará un zip. Pero antes de tocar este archivo comprimido, vamos a hacer otras cosas. Como hemos dicho antes, esto se trata de actualizar la BIOS que tiene actualmente nuestra GPU por una versión más reciente, más actual, más nueva. Pero para comprobar eso, primero tendremos que ver la versión que tiene ahora mismo de BIOS nuestra GPU y anotarnos qué versión es. Y para eso utilizaremos una herramienta muy sencilla y fácil de utilizar llamada GPU-Z. GPU-Z es esta herramienta que vemos aquí que puede ser tanto portable como instalable, según la opción que queráis y que nos da toda la información posible sobre nuestra tarjeta gráfica o gráficas, en el caso de que tengamos varias, como por ejemplo en mi caso que tengo la dedicada de 1070 y la integrada de Intel que es la 630. Pues aquí hay un apartado llamado BIOS Version, que es esta de aquí. Esta es la versión que tenemos actualmente en esta gráfica, en mi caso al menos. Pues esto me la apunto y además de apuntármelo, voy a hacerme un backup. Pues las moscas que nunca se sabe, al igual que en Windows hacemos copia de seguridad y punto de restauración, pues aquí también hacemos un backup de la BIOS actual. Para eso nos vamos a este botón de Save BIOS, le damos y clicamos en Save to File. Ahora nos sale este aviso de aquí, que es por lo que os he comentado antes de cambiar el cable de vídeo a la gráfica integrada del procesador, si es que podéis, porque si no veremos cosas raras en la pantalla, como parpadeos, directamente se irá la imagen durante unos segundos, cosas normales, porque al final estamos manipulando la gráfica. Entonces hará cosas que nos resultarán raras, pero que son normales por esos cambios. Le damos a que sí y ahora nos saldrá una ventana en la cual nos pedirá una ruta para guardar el backup, copia de seguridad de la BIOS que tenemos ahora mismo en la gráfica, por lo que sea. Le damos a que sí y ahora nos pedirá una ruta en la cual guardar ese archivo, ese backup de BIOS que tenemos ahora mismo en la gráfica, por lo que sea. Yo la guardaré aquí mismo en documentos, la renombraré a Original BIOS, por ejemplo, mismamente. Y ahora pasemos al siguiente paso, este era el tercer paso, pues ahora paso número 4. Descargar, lógicamente, la nueva versión, la nueva actualización de la BIOS de nuestra tarjeta gráfica en concreto. Y para eso nos metemos en esta sección de la misma web llamada TechPowerUp, donde antes hemos descargado la herramienta de NVIDIA NVIDIA Flash llamada Video BIOS Collection. Y aquí lo único que tenemos que hacer es meter la gráfica dedicada exacta que tenemos en el PC, que en mi caso es de la marca NVIDIA, cuyo fabricante es Gigabyte en concreto, y el modelo exacto es GTX 1070. Aquí, una vez hemos aplicado estos filtros, nos saldrá esta larga lista con diferentes modelos exactos, pero algo diferentes, de la GTX 1070. Como ya hemos visto, tenemos la Aorus, tenemos la Founders Edition, la G1 Gaming, este modelo raro que no sé cuál es, también tenemos el Windforce Oc y el Extreme Gaming. Junto a más información, como estamos viendo, como por ejemplo, la fecha en la cual se compiló, es decir, se lanzó esa versión de BIOS, junto a la versión de BIOS, la interfaz que tiene, el PCIe, las frecuencias a las cuales trabaja, del Core, la memoria y el Boost, y el tipo de memoria. Aquí vamos a fijarnos en dos cosas. Primero, el modelo exacto. En mi caso tengo una GTX 1070 G1 Gaming, por lo que voy a irme a la lista de la G1 Gaming, que son todas estas, y voy a ir buscando exactamente el modelo de la BIOS que tengo ahora mismo, que antes, por lo que hemos visto, es la 8604540A, que es esta de aquí, mira, justo es la última, pues esta es. Pero, fijaos, la fecha es distinta. Antes habíamos visto que era de mayo de 2016, y esta es del 18 de octubre de 2017. Por lo que, efectivamente, existe una actualización disponible para la BIOS de mi gráfica. Así que, vamos aquí al final, a Download, y nos descargamos la nueva BIOS para flashear nuestra GPU. ¿Y qué pasa si no quiero ponerme la misma BIOS que tiene mi tarjeta gráfica, y quiero ponerme la BIOS de otra que sea mejor? No pasa nada, de hecho, ese es el otro truco que os quería explicar ahora mismo, y es que podemos aplicar la BIOS de una gráfica mejor que la nuestra, pero manteniendo el mismo modelo que tenemos. Por ejemplo, ya os he dicho antes que yo tengo el modelo exacto G1 Gaming, pero también hemos visto que hay otros modelos distintos, como la Aorus, Fondos Edition, etc. Pues aquí hay que ir viendo, en cada modelo diferente que hay, qué características, qué especificaciones y frecuencias tiene. Por ejemplo, yo tengo en mi caso, como ya os he dicho antes, el modelo exacto G1 Gaming. Pero hay otros modelos, como hemos visto, como la Aorus, como la Fondos Edition, como este modelo raro, y cada uno tiene diferencias entre ellos. Entre el mismo tipo no, porque ya habéis visto que en la G1 Gaming las frecuencias todas son iguales, pero entre la G1 Gaming y la Founders ya sí que hay diferencias. Eso es lo que hay que ver ahora. En mi caso, las frecuencias son de 1600 casi para el core, 2002 para la memoria y casi 1800 para el boost. Pues ahora hay que mirar otro modelo del mismo tipo de gráfica, es decir, dentro de la GTX 1070, pues otro modelo que tenga especificaciones, es decir, frecuencias mayores y por lo tanto mejores, que la que tengo yo ahora mismo. Que aquí, por ejemplo, ya son superiores, ya son algo mejores. 1608, esto ya es algo superior, 2002, esto sí que sigue igual, y 1797, que es un poquito mejor que la que tengo yo, por lo que de momento vamos a quedarnos con este. Pero, oye Kevin, aquí tenemos dos Aorus, ¿con cuál nos quedamos? Lógicamente con la que más actualizada esté, que en este caso es esta de aquí, la segunda, que es del 28 de junio del 17, mientras que la otra es del 17 de marzo del 17. Por lo que de momento nos vamos a quedar con esta, que es la que mejores frecuencias tiene respecto a la que tenemos nosotros ahora, pero vamos a ver los otros modelos que tenemos de más, como por ejemplo aquí, Founders Edition, que en este caso ya es inferior incluso a la que tenemos ahora mismo, por lo que pasamos de esto, también igual pasamos del G1 Gaming, que esto ya lo hemos visto. Este modelo raro también sigue siendo inferior a la que tenemos ahora mismo, el modelo del G1 Gaming, llegamos al Windforce Oak, y también más o menos igual, son más bajos, y por último tenemos Extreme Gaming, que aquí las frecuencias ya son bastante mejores. De hecho creo que es el mejor modelo dentro de la GTX 1070 de Gigabyte, que mejores frecuencias tiene. ¿Cuál de todas estas elegimos? Pues, de nuevo, la que más actualizada esté, que es esta de aquí, la última, del 14 de noviembre del 16. Las del Extreme Gaming son aún superiores que las de la Aorus, por lo que nos vamos a quedar con esta, la última, que es la más actualizada. Pues nos vamos aquí, le damos al Download, lo descargamos, y ya está. Una vez nos hemos descargado la versión de BIOS que queremos aplicar a nuestra tarjeta gráfica, vamos con el siguiente paso, que es el número 5, que es ya el de flashear la GPU. Bien, ya tenemos estos tres archivos. El programa comprimido de la NVIDIA en B-Flash, la misma versión de BIOS que tenemos en nuestra gráfica que tenemos que actualizar, y la BIOS de la otra gráfica, cuyos nombres he renombrado para no liarme. De hecho, esta la voy a eliminar porque no es la que voy a aplicar. Aunque, quien quiera ponérsela, adelante. Ese mismo proceso no va a tener ningún problema. En mi caso, pues, quiero poner simplemente la BIOS de la misma gráfica. Ahora procedemos a extraer ya, al fin, el programa. Clic derecho, extraer aquí, y nos dará dos archivos. La versión de 32 bits y la de 64. Este programa es un tanto especial, ya que no cuenta con una interfaz como tal, sino que vamos a utilizarlo con dos comandos. Pero para ello, vamos a mover estos archivos a la raíz del PC. Lo pegamos junto a las demás carpetas en la unidad C, que no haya nada más después de aquí, porque ahora vamos a abrir el CMD como administrador, y aplicamos este primer comando de aquí, que es el de NVIDIA Flash 64, haciendo referencia al de 64 bits, separación, guión, guión, protect off. Lo que vamos a hacer con este comando ahora es quitarle la protección contra escritura a nuestra GPU, para poder volcar, para poder flashear la nueva BIOS que nos hemos descargado. Los dos comandos que voy a utilizar, os los dejaré aquí abajo en la descripción, para que los copiéis y peguéis más fácilmente. Le damos a Enter, y en tan solo medio minuto, le he quitado esa protección, y ya está totalmente lista nuestra tarjeta gráfica, para volcar esa nueva versión de BIOS. Ahora movemos también este archivo de BIOS, que nos hemos descargado a la misma ruta donde hemos puesto el programa, le damos a Continuar, y volvemos a abrir el CMD, y ahora vamos a aplicar el segundo comando, que es el de NVIDIA Flash, menos 6, más el nombre del archivo, junto a la extensión .rom. Aviso que antes de aplicar esta nueva BIOS, es posible que si tenéis algún tipo de overclock automático, aunque sea aplicado a la gráfica, se quite. Y ahora al poner este segundo comando, le damos a Enter, perdón, me he equivocado, tendría que haber puesto NVIDIA Flash 64 también de nuevo, y ahora ya, con este nuevo segundo comando, le damos a Enter, y esperemos a que se flashe, le damos a I como Yes para confirmar, y, pues ya está, ya se ha flasheado, es que ha tardado nada realmente, un reinicio, o sea, se requiere de un reinicio para que la actualización tome efecto, pues oye, BIOS actualizada, ya está todo. Oficialmente acabo de actualizar la UV BIOS de mi tarjeta gráfica, ahora solamente quedaría el último paso. Hacer un testeo para ver la diferencia de rendimiento. Volvemos a abrir Formark, aplicamos todos los parámetros que teníamos antes aplicados, y le damos a Estrés, y de nuevo, el mensajito, le damos a Go, y volvemos a esperar otros 5 minutos, 10 como mucho, para ver qué tal rinde. Bueno, llevamos ya 7 minutos de prueba, y sí que he comprobado que el rendimiento se ha mantenido más o menos igual, características similares, misma temperatura, mismas frecuencias, aunque sí que he notado que la estabilidad ha mejorado un poco aunque sea, aunque os recuerdo que en este caso he aplicado a la misma BIOS de mi gráfica más actualizada, pero ya está, no he aplicado a la BIOS de otra gráfica mejor, por lo que en ese caso sí que habría mejorado un poco más el rendimiento, pero como no he hecho eso, pues me he mantenido más o menos en los mismos números. Así que, bueno, hecho esto, ya vamos a parar, vamos a dejar que la gráfica descanse y se relaje, y eso ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo, como siempre, y servido, si les ha dicho dale un fuerte like ahí abajo, si tienes alguna pregunta o duda sobre este proceso, déjamela aquí abajo en los comentarios, y te ayudaré, y ahora te dejo este vídeo para que sigas optimizando aún más tu tarjeta gráfica, pero antes, haz clic aquí para suscribirte al canal, y unirte a esta gran secta y comunidad de informática. Dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!